Y bueno, el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel dejaron como saldo 123 personas muertas, 26 estados afectados con efecto en 312 municipios, 59 mil personas evacuadas, 39 mil en albergues, 33 heridos, 68 desaparecidos, 8 mil 388 cruces vehiculares destruidos, 25 presas en su máximo nivel y 8 mil atenciones médicas. Hasta el momento se han instalado 1.178 centros de acopio. Así lo indicó un balance realizado por el presidente de la República y miembros de su gabinete hace unos minutos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que se está realizando un censo de personas desaparecidas.